Muy bien mi gente, aquí tenemos un nuevo ejercicio, nos están dando esta gráfica preciosa y hermosa, quedó bonita, ¿verdad? Ajá, nos están dando esta gráfica y nos dicen de esas alternativas que está allí, ¿cuál sería la función que permite obtener realmente esta gráfica? Entonces, pausa el video, échale un vistazo, analiza lo que está pasando, intérprétalo bien y ahorita lo resolvemos juntos, ¿te parece? ¿Ya lo pausaste? Ok, empecemos. Muy bien, muy bien, muy bien, mira que te están diciendo allí cuatro alternativas, si la comparamos, ahí estamos hablando del valor de A, B y C, son letritas que aparecen, ¿cierto? Pero si ves la gráfica, está relacionado con un valor absoluto, ¿sí o no? Ahora, si ves la gráfica y está relacionada con un valor absoluto, tú automáticamente puedes descartar dos opciones, puedes descartar la opción B y la opción C, ¿por qué? Porque si tú tienes algo, atención a esto que lo más coloquial es imposible, si tú tienes algo y le sacas valor absoluto, no puede haber nada por la parte de abajo, y mira que aquí tenemos algo por la parte de abajo, entonces si le sacas valor absoluto a eso, es imposible que tú tengas allí básicamente esa representación, o sea, por ejemplo en la opción B que te dice, AX más B más C y un valor absoluto, y la diferencia entre la B y la C en las opciones, alternativa B y alternativa C, es que el valor de C, que es mayor que 0 y menor que 0, ahí no es valor de C menor que 0 para la opción B, y el valor de C es mayor que 0 para la opción C, no tiene sentido, ¿por qué? Porque si tú, no importa el signo que tenga esto, si tú le sacas valor absoluto, jamás puede estar por la parte de abajo de la gráfica, entonces esas dos se descartan, entonces si hablamos ahora de lo que va a ser la opción A y la opción D, que tienen este comportamiento, AX más B, valor absoluto más C, y esto es una función que vamos a llamar F de X, puede ser Y, puede ser F de X, esto sí tiene sentido, ahora, como se le está sumando un número, pero sumarle un número, si el número es positivo, esto es una B, ¿ok? esto vamos a ver que es una B porque esto es una función lineal, y eso, si fuese una B, al final, al sumarle un número, eso tendría que subirse, pero este número, mira que la gráfica, para que esté por la parte de abajo, la condición es que entonces el valor de C tiene que ser menor que cero, para que tú cuando coloques aquí, por ejemplo, menos 5, si tú sumas menos 5, más por menos menos, y a la B, al restarle 5, la estarías bajando y queda de esta forma, conclusión, al final la respuesta correcta aquí tendría que ser la opción A, donde tendríamos este comportamiento del valor absoluto AX más B, más C, pero la condición es que C sea menor que cero, por esa misma razón, ahora, para llegar a esta gráfica, imagínate que la recta Y igual X, ¿ok? la recta Y igual X, sería básicamente, si la representamos, una gráfica bonita, vamos a volver a hacer el dibujo acá, si yo te digo a ti, mira, esta es la recta AX más B, ¿ok? esa es la recta AX más B, y después te digo, no, no, pero a esa recta vamos a sacarle valor absoluto, ah, bueno, vamos a ponerle valor absoluto a esto, ¿cómo sería la gráfica del valor absoluto? si tú le pones aquí valor absoluto a esto, lo que está por la parte de arriba, haciendo este GX, este GY, lo que está por la parte de arriba queda intacto, lo que está para la parte de abajo, pum, se le cambia para arriba, y nos quedaría, por eso parece la B, ¿de acuerdo? ahora, a esto, vamos a sumarle un valor C que sea negativo, si le vamos a sumar un valor C que sea negativo, esa B, cae y queda como lo teníamos al principio en nuestro dibujo, quedaría nuestra recta, vamos a hacerla aquí, segmentadita, quedaría aquí abajito, y sube, y básicamente, lo que se hizo fue que se bajó la recta, ¿por qué? porque se le sumó un valor que sea negativo, por eso, la opción A, ¿quedó claro? ¿entendiste? nos vemos en el siguiente ejercicio entonces, chao